Me has esculpido en la palma de tu mano Me has prometido nunca olvidarme Señor Si todo el mundo me olvidara y me dejara Puedo contar con tu respaldo y con tu amor Tu me conoces, eres dueño de mi vida A donde iría si tu presencia se me va Eres mi luz, eres mi amparo, eres mi guía Estar contigo me sustenta y me da paz Me amaste tanto Que hasta la sangre de tu hijo derramaste En la cruz por mi Me amaste tanto Que me cuidaste como padre en todo tiempo Y no me dejas de morir Me amaste tanto Que prometiste estar conmigo Desde el principio hasta el fin Y que comprando mi Señor que me has amado Que mi vida has conquistado Solo puedo amarte a ti Me amaste tanto Me amaste tanto Que hasta la sangre de tu hijo derramaste En la cruz por mi Me amaste tanto Que me cuidaste como padre en todo tiempo Y no me dejas de morir Y no me dejas de morir Me amaste tanto Me amaste tanto Fuiste tú quien cambió mi vida por completo El día que decidí aceptarte mi Señor Ahora no sufro, ahora no lloro, solo río Porque tu espíritu llenó mi corazón Tú me conoces, eres dueño de mi vida ¿A dónde iré si tu presencia se me va? Eres mi luz, eres mi amparo, eres mi guía Estar contigo me sustenta y me da paz Me amaste tanto Que hasta la sangre de tu Hijo derramaste en la cruz por mí Me amaste tanto Que me cuidaste como padre en todo tiempo y no me dejas de morir Me amaste tanto Que prometiste estar conmigo desde el principio hasta el fin Y que comprendo mi Señor que me has amado Que mi vida has conquistado, solo puedo amarte a ti Me amaste tanto Me amaste tanto Y hoy que comprendo mi Señor que me has amado Que mi vida has conquistado, solo puedo amarte a ti Señor Me amaste tanto O O M O O Gracias por ver el video.